Tremenda sabiduría No eres esclavo del llanto Nada es eterno en la vida ¿Para qué sufrimos tanto? Nada es eterno en la vida ¿Para qué sufrimos tanto? Que me quite lo bailado Disfruta los buenos ratos Échalo malo pa' un lado Que me quite lo bailado El que no baila no goza Pa' que viviera marcado Si lo que empieza termina Si aquí todo viene y va Disfruta con alegría Las cosas que Dios te da Mejor vivir día a día Sin estarse lamentando Yo quiero gozar la vida Quiero morirme cantando Yo quiero gozar la vida Quiero morirme cantando Que me quite lo bailado Disfruta los buenos ratos Échalo malo pa' un lado Que me quite lo bailado El que no baila no goza Pa' que viviera marcado Que me quite lo bailado Óyeme bien disfruta los buenos ratos Échalo malo pa' un lado Que me quite lo bailado Mira el que no baila no goza Pa' que viviera marcado Oye mi compadre Oye mi compadre Que me quite lo bailado Y mi parte favorita Así Porque lo que yo bailo Ajá Es cuando nadie me lo pinta El talento que yo tengo Él se nació conmigo Si tú quieres cantar Yo canto Y si quieres bailar Yo te sigo Oye mi compadre Que tiene melado Y mi parte favorita Porque lo que yo bailo Ajá Es cuando nadie me lo pinta Nadie me quita la alegría Esa alegría que siempre tengo Mira Si quieres bailar conmigo Yo sostengo mi voz Vale más una sonrisa Que ser esclavo de llanto Yo quiero gozar la vida Quiero morirme cantando Yo quiero gozar la vida Quiero morirme cantando Es cuando nadie me lo pinta Oye mi compadre Oye mi compadre ¿Qué hiciste aquí chico? Pura sabrosura Anda Oye mi compadre Oye mi compadre Tiene melado Tiene melado ¿Qué está sobra? Oye mi compadre No te lo pierdas Mira que te vas a quedar Oye mi compadre Tiene melado Tiene melado Tiene de sobra Oye mi compadre No lo dejes No lo dejes No lo dejes Gózalo Dime Me parece que se acabó